Gracias, Montse, nuevamente. Muy buenos días. Ya es momento de saber qué es lo que les espera a todos nuestros amigos que se encuentran en el estado de Tlaxcala o van a ir a visitar el estado de Tlaxcala. Vamos a ver qué es lo que les espera en cuestiones climatológicas. Vamos a comenzar con Guamantla. Que el día de hoy, miren, las lluvias estarán presentes, pero serán lluvias débiles a moderadas a partir de las 3 de la tarde, pero aún así estarán muy presentes. Inicia la mañana con la mínima temperatura de 7 grados. Su máxima temperatura será de 21 grados. Lluvias, como le digo, débiles y estarán acompañadas con vientos de 14 kilómetros por hora. Mientras tanto, vámonos para Calpulalpan. ¿Qué es lo que les espera este día? Pues inicia la mañana con la mínima temperatura de 9 grados que ascenderán a llegar a sus 21 grados como máxima temperatura. Lluvias acompañadas de tormenta eléctrica a partir de las 6 de la tarde. Tendrán rachas de viento de 18 kilómetros por hora. Vámonos rápidamente a Pisaco. Que el día de hoy, pues, siguen presentes estas lluvias. No se van, no desaparecen. Lluvias débiles a moderadas, pero aún así ahí están muy presentes, haciendo que usted cargue con los paraguas. Inicia la mañana con la mínima temperatura de 9 grados que ascenderá a llegar a su máxima temperatura, 22 grados y tendrán rachas de vientos de 14 kilómetros por hora. Y ahora sí, para finalizar, vámonos con Tlaxcala capital, quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 10 grados. Su máxima temperatura, 22 grados. Lluvias acompañadas de tormenta eléctrica. Estas lluvias se estarán presentando a partir de la 1 de la tarde. Tendrán rachas de vientos de 18 kilómetros por hora. Así las condiciones, Monce, para el estado de Tlaxcala hay que estar sacando los paraguas, los impermeables y manejar con mucho cuidado. Regreso contigo, pero los vemos adelante con información del entretenimiento.